¡Buenos días a toda la clase! ¡Hola! ¡Buenos días, profesora! He llegado cinco minutos antes para preparar mi escritorio. ¡Muy bien, Isabel! Siempre llegando puntual. ¡La señorita Claudia, como siempre, llegando tarde! ¡Hola! Yo ya estoy preparada para la clase hoy. Chicas, los ejercicios de hoy van a ser muy difíciles, pero vais a tener una gran recompensa. ¡Son las mini-brans! Sabía que os encantaría. ¡Ay, que llegó tarde! ¡Gay, que me he dormido! ¡Oh, Dios mío! ¡Tranquila, tranquila, tranquila! ¡Ya estoy lista, profesora! ¡Ay, no! ¡Este no es! Claudia, tienes que intentar llegar más puntual. Sí, sí, ya estoy lista, profesora. No te preocupes. Quien resuelva la primera pregunta va a tener de regalo una toy mini-bran, una mini-bran y una newborn unicorn. ¿A qué os gusta? ¡Sí! A ver, la primera pregunta es para Giselle. ¿Cuánto es? ¿Tres más siete? Tres más siete. ¿Qué es lo que te son? ¡Son diez! ¡Quiero mis mini-brans! ¡Muy bien, Giselle! ¡Aquí tienes tu recompensa! ¡Oh, chicos! ¡He conseguido las mini-brans! ¡Ahora mismo las voy a abrir! Bueno, Claudia, es tu turno. ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Cuánto es? ¿Cinco más tres? ¿Cinco más tres? ¿Cinco más tres? ¡Qué fácil! ¡Nueve! ¿Cuánto es? ¿Nueve? A ver, Claudia, piensa un poquito más. Ya lo sabía. Le eché expresamente. Era siete. ¿Siete, Claudia? ¡No! ¡No es ni nueve ni siete! ¡La respuesta es ocho! ¿Ocho? ¡No! ¡Ya lo tengo! ¡Claudia! ¡Claudia! ¿Qué me escuchas? Menos mal que era un sueño. ¿Qué cuánto es? ¿Cinco más tres? Cinco más tres, cinco más tres. Creo que es ocho. ¡Muy bien, Claudia! ¡Otro regalo para ti! La respuesta es ocho. Claudia, aquí tienes tu regalo. ¡Ay, mis mini-brans! ¡Mis mini-brans! ¡Guau! ¡Ay, muchas gracias, profesora! ¡Bravo, Claudia! ¡Vamos a abrir las juntas! A ver qué puedo elegir. Sí, elegiré esta, mini-brans. Que llevará en su interior. ¡Que ya la está abriendo! ¡Voy a abrir la toy mini-bran! Cada bola incluye cinco juguetes sorpresa. ¡Wow! ¡500 sorpresas esconderá adentro! ¡Vamos a averiguarlo! ¡Mirad esto, chicos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Sí, Gisela, mira la mía! ¡A ver! ¡Guau! ¡Mirad, ya he abierto uno! Ah, yo voy a intentar abrirla. ¡Me está tocando! ¿Esto qué será? Es súper original. ¡Mirad aquí, mirad aquí! ¡Es como un helado! Pero mirad aquí, ¿qué hay? ¡Un pajito de dinero súper miniatura! ¡Mirad! ¡Es de papel! ¡Pero por ahí ve una tienda! ¡Tenemos que conseguir esa tienda como sea, Claudia! ¡Sí! ¡A mí me ha tocado un monopatín! ¡Yupi! ¡Y una estertuga ninja! ¡Y a ver qué me toca ahora! ¡Wow! ¡Un slime mini! ¡Wow! ¡Qué chulo! ¿Eh? ¡Vamos a abrir otro! ¡Vamos a abrir otro! ¡Hala! ¡Me ha tocado el garrito de garrito! ¡Qué guay! ¡Luego lo monto! ¡Qué chulo! ¡Qué monado esto! ¡Qué bonito! ¡Es que en cada bola hay cinco sorpresas! ¡Un montón! ¡Wow! ¡A ver! ¡La última! ¡Un juego de mesa en miniatura! ¡Wow! ¡Me han tocado un montón de cosas! Además, con todo el lujo de detalles. ¡Wow! ¡Y tenemos que coleccionar todos estos! ¡Mirad! ¡Hay un montón! ¡Hay flujo de todo! ¡Oh, nos faltan nuestros unicornios! ¡Sí! ¡Lo tenemos que descubrir! Chicos, ¿os imagináis qué hay dentro de las New World Unicorn? ¡Vamos a abrirlo! ¡Vález! ¡Uh! ¡Qué bebé unicornio abre en su interior! ¡Tachán! ¡Wow! ¡Oh, qué monos! ¡Qué bellitos! ¡Qué bebé! ¡Qué bebé! ¡Hola, qué bebé! ¡Hola, es él! ¡Chicos! ¡Con su media bolita hemos hecho su cuna! ¡Wow! ¡Es hora de darle su bibi! ¡Mirad, unicornio! ¡Cuántos accesorios tiene! ¡Mirad, qué bebé! ¡Mira qué mola! ¡Qué tal, chicas! ¡Hola, profesora! Mira, hemos abierto las mini-brads y mirad las de las cosas que nos han tocado. Nos han tocado juguetes, productos de belleza, nuestros unicornios, que a mí me ha tocado este unicornio rullo. Estanterías y carritos. ¡No cuantos ni cuides con estanterías! ¡Pero con todo detalle! ¡Mirad, qué bebé! ¡Nos te encanta! Pues, ¿sabéis qué? ¡Os he traído una sorpresa! ¡Ah, sorpresa! ¡El Toy Story! ¡Wow! ¡Podréis crear vuestra propia tienda de juguetes! ¡Eso es la tienda de la que queráis! ¿Os gusta, chicas? ¡Sí! Pues, si tiráis de las compuertas, podréis descubrir qué sorpresas hay en su interior. ¡A ver! ¡Una, dos y tres! ¡Wow! ¡Hay un montón de mini-brads! ¡Wow! ¡Súper chulas! ¡Shh! Chicos, lo que Giselle y Claudia no saben es que tengo más sorpresas para ellas. No os perdáis el próximo vídeo y veréis todo lo que hay en su interior. ¡Os va a encantar! ¡Darle like y suscribiros! ¡Adiós!